¡Aplausos! Voy a cantar un morrido de un caso que sucedió En el barrio del Aguacate, el teniente se murió Lo mató Jesús del paro con calibre treinta y dos Entonces dice el teniente a todos y todos sus soldados Nos vamos al Aguacate, vamos a ver a esos gallos Y con el paro me encuentro, vamos a salir disfrutados A los primeros brazos el teniente se aclamaba Ya no me tires Jesús, por ti ya no vengo nada Yo no quería ni venir, parece que ya me daba Cuando el teniente cayó el tarjeto daba de grito Y a veces que miente y que no le haga caso a un delito A veces no nos resulta ganar esos sentaditos Esos hombres se mataron sin tener ningún delito Por ganar siete mil pesos que le pagaban mi adicto Pa' que mataran al barrio porque mató a su hermanito Ya me voy a despedir, permiso pido primero Entonces le dice Pedro, arrímense compañero Quizás le estaba tirando a ese Humberto Cisterio Quizás le estaba tirando a ese Humberto Cisterio lings nunca encara fasting Quizás le Lost represents la noche